Hola, bienvenidos a Utópicos Visual. Mi nombre es Morris y estas son las noticias para hoy. Caracas continúa sin tregua. La tensión entre la oposición y el oficialismo se toma a las calles. En marcha convocada por la oposición, luego de las acciones que se tomaron contra los magistrados a quienes acusan por golpe de Estado, terminó en enfrentamiento. Los manifestantes que pedían apoyo terminaron enfrentándose con miembros del oficialismo que llegaron vistiendo emblemas de este movimiento y disparando al aire. Aquellos que protestaban terminaron en una fuerte crezca con la seguridad nacional. Continuando con el ámbito nacional, estamos viviendo una fuerte tragedia en Mocoa. El número de víctimas asciende a 286, según reportes de medicina legal. El mismo director, Carlos Eduardo Valdés, reportó que son 92 personas quienes atienden la emergencia. Luego del desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos, se han identificado 117 cuerpos de adultos y se han entregado 46 de niños. En el ámbito local, con trasteo en el Harillón, las empresas municipales de Cali bajan pérdidas en 21.000 metros cúbicos. La reubicación de 420 familias ha reducido el consumo de agua potable. Esta afectación y esta reubicación se dio en las carreras primera y tercera con calle 85 y le permitió a las empresas municipales reducir cifras de consumo significativamente. Se habla de 253.000 metros cúbicos de agua durante un año. Al reubicarlos, se encontraron dos acometidas artesanales ilegales que al parecer abastecían empresas de curtiembre, cerdos, fábricas de plástico y otras viviendas. En la Universidad Santiago de Cali, toda esta semana que va desde el 3 al 7 de abril, podrán encontrar el evento Integrados. Es una jornada de integración universitaria en la que encontrarán eventos como ópera, ballet y flamenco. En cuanto a la ópera, se presentará la Cerva Padrona por parte de la Ópera Bufa. También Incol Ballet va a traer la Suite de Paquita y Sinfonía Vivante. Y la compañía de teatro Punto de Equilibrio va a presentar la puesta en escena flamenco. Si ustedes quieren enterarse de cuáles son los horarios en los que van a ocurrir estas presentaciones, deben acercarse a la Secretaría Académica de sus correspondientes facultades. Hasta aquí Utópicos Visual. Les recuerdo, mi nombre es Morris y nos vemos en una próxima ocasión.